lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un nuevo capítulo donde bueno estamos ya casi casi a punto de cerrar el año en este penúltimo capítulo este penúltimo lunes por decirlo de alguna forma y lo haremos brindando brindando de forma digital ya me tendréis y escuchando una historia pues que hombre que que seguro aprenderemos pero además acaba en un proyecto fantástico que tiene un naming a mí me ha dejado el corazón casi casi robado que es descorchify eso me ha parecido maravilloso en nada hablamos con su con su creador evidentemente pero antes david tomás cómo estás bienvenido muy bien oye tengo poca voz tengo que decirlo espero que me podáis más o menos escuchar bien pero cuando acaba el año esto es la cena de la vida con tantas exacto y todavía nos queda claro es que ahora nos queda el lunes que viene estamos celebrando la vida en casa así que claro claro hay que hay que acabar el año como sea bueno y nada deseando celebrar ya la entrada del 24 claro desde luego decía no que quien te sigue en redes sociales sabe de tu proactividad de que disfrutas haciendo lo que haces de tus jornadas laborales con vividas con pasión y que es muy lógico bueno pues que de vez en cuando hay algún achaque y que sólo sea el de la voz que eso sí que es lo único que que si se tiene que pasar algo que te pase no así que bueno en ese aspecto esperemos que sí que mantenga también la voz es luis gosalvez cómo estás luis bienvenido fantástico muchas gracias por invitarme nada un placer un placer que nos acompañes en nada vamos contigo para saber cómo son tus lunes pero david por favor planteanos el que es el penúltimo reto líder de este año exacto acabamos ya el año y el reto líder consiste en primero descubrir si no lo habéis hecho o conocer la regla del 90 91 que no sé si te suena edu pero voy a explicar esta regla mira venga adelante es una regla perfecta para cuando uno quiere ponerse un gran objetivo y básicamente la idea es que escojas una cosa por eso el 1 un gran objetivo y que le dediques 90 no 90 sino los primeros 90 minutos del día durante 90 días es decir que durante los próximos 90 días a ese gran tema de tu vida le dediques una horita y media por la mañana no sé si tienes que levantarte antes o como lo hagas pero yo si esto es tan importante o si es una parte profesional pues oye antes de tener reuniones antes de nada si empiezo a las nueve de nueve a diez y media sólo voy a hacer esto y lo que dice esta regla es que lo que suele pasar es que en esos 90 días avanzas tanto que luego es muy fácil o es más fácil conseguir el objetivo yo creo que es el momento perfecto porque nos quedan una apenas diez días para acabar 2023 con lo cual pensemos esta semana cómo queremos aplicar el 90 91 y así cuando sea el día 1 de enero que ya estemos aplicándolo y avanzando en este gran objetivo oye qué maravilla 90 minutos de cada jornada durante 90 días a durante un año así que oye creo que es extraordinario para los que somos mamás papás pues yo creo que es pues sobre las cuatro y media de la mañana hasta que se despiertan las fieras pero aparte de eso no la verdad es que es un reto líder maravilloso y más con todo aquello que nos pretende pretendemos conseguir en este casi casi 2024 a tocar así que oye nos quedamos con ello y evidentemente por favor aplicarlo y comentarlo en las redes sociales de david tomás luis gosalvez reía porque evidentemente no sé qué te parece el reto líder pero entiendo que también te gustará aplicarlo yo lo intento siempre 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 todo lo que propone david si no me da y si me tiene ideas muy buenas y tiene consejos muy muy interesantes yo voy siguiendo hago lo que puedo como todos tenemos también nuestras circunstancias pero dentro de las circunstancias es muy inspirador siempre tener a alguien que te da ideas nuevas frescas que te pueden cambiar un poco la rutina yo no tengo mucha rutina hablaremos de ello pero pero sí sí claro oye pues qué maravilla no hacer lo que uno puede lo que le dejan también pues luis vamos a descubrir esos lunes por favor que es para ti un lunes mira pues no podría decir que un lunes es o significa lo mismo cada vez yo tengo la suerte de que hago bastante las cosas que quiero hacer y eso hace pues que los lunes sean siempre un momento de ilusión porque aunque vale si así es de fin de semana pero hay muchos fines de semana que estoy deseando que llegue el lunes porque en realidad suelo hacer lo que me gusta todos los días de la semana y el lunes es el primer día que tengo capacidad de hacerlo además con el resto de gente el fin de semana las dos con tu familia con tus hijos amigos tal pero luego al final con en el trabajo que me gusta mucho mi trabajo pues como el primer punto de contacto con lo cual para mí lunes es un día ilusionante es un día divertido es un día de poner en marcha todo lo que estaba pensando durante el fin de semana que no podía ejecutar hasta que no llegase el lunes y no digo que sea siempre así hay algunos lunes más complicados que otros no pero sí diría que es así muy bien fantástico desde luego no hay como tener claro esos esos lunes que como tú bien dices pues responden a los inputs que van surgiendo y al final uno también a modo de entreno pues se va adaptando a todos ellos ahora toca saber por eso cómo ha sido la trayectoria personal profesional de nuestro invitado david hasta llegar a descorchify adelante pues nada arrancamos yo creo que es tú te definirás no pero luís es esa mezcla entre un abogado muy profesional y a la vez un alma muy emprendedora no de ganas de hacer cosas ahora nos contarás pero empezamos hoy por el principio cómo era un poco tu familia tú naces en alcoy qué tipo de valores te dio tus padres en qué te insistían y eso cómo te ha influido a que seas el luis que eres hoy pues fíjate yo toda mi familia hasta donde puedo remontarme en mi cabeza ha sido gente que ha montado o ha gestionado empresas todos han sido empresarios emprendedores a nos gusta mucho hablar de emprendedores y me gusta el empresario también manejamos empresas equipos patrimonios entonces mi familia siempre ha sido todos empresarios han tenido negocios muy distintos mis abuelos mi abuelo por parte de padre tenía una industria mi padre también industria textil que es el negocio típico de nalcoy no era así históricamente pues las papeleras ya has hecho unas rellenas y ese tipo de cosas y por parte de mi madre mi otro abuelo también fue muy emprendedor empezó trabajando como ayudante en un super en un tramarino que se llamaba entonces no acabó teniendo pues una gestoría una empresa de quinieras es como que siempre hemos tenido muy muy cerca he mamado desde muy pequeño el emprendimiento y yo creo que esos valores un poco de valerte por ti mismo de sacrificarte de esforzarte de saber que en realidad eres capaz de decidir lo que quieres hacer y haber tenido esa referencia de alguna forma me ha marcado muchísimo y me ha llevado a emprender prácticamente desde que acabé la carrera trabajé unos años en en iguay pero luego ya enseguida ya decidí montar y ver a start up hace mira hace 20 años y 11 días que monté y ver a start up así que bueno llevo ya unos cuantos años en esto y soy totalmente consciente de que ha sido gracias a lo que a lo que viene de atrás no bueno de arriba si quieres llamarlo uno se acuerda bien de ese de ese primer proyecto claro que tú estudiaste derecho y trabajaste primero pues esto no en iguay nunca te imaginaste solo haciendo derecho ya tenías claro cuando acabaste la carrera que ibas a montar una start up como te entras en este en este sector y luego cuéntanos esta primera start up no porque bueno era un momento muy incipiente yo ya estaba en temas digitales pero en 2003 en ese momento los que estábamos en el sector digital se nos veía como unos frikis unos raros y yo no tenía ningún futuro me imagino que tus padres te dirían oye luis estás seguro de lo que haces donde vas si yo yo estoy hablando en el campo de sí otro que me acordé de algo que tenía que tener más en cuenta que es que el el de cara de la facultad de derecho de sale y en aquel momento antonio marzal cuando hicimos el proceso de selección a mí no me seleccionaron para entrar en esa área por algún motivo el perfil y pero me llamó y fui desde el alcohí y me dijo me gustaría hablar contigo porque me gustaría verificar un par de cosas no fui al alcohí y cuando llegué hicimos una entrevista de una hora bajamos a la cafetería tomamos un café y cuando acabamos todo esto me dijo sabes que que es verdad que por tu experiencia académica y tal pues probablemente no eres el perfil que estamos buscando pero oíndote hablar me doy cuenta de que tú lo que no tú no quieres ser abogado tú lo que quieres es ser director de un despacho de abogados nosotros lo que quieres es gestionar abogados y esto y pero en el salario queremos también ese tipo de perfiles con lo cual sí que me voy a recomendar que te admitan y me admitieron hice la carrera y mira me ha ido bien y esto que es algo que había borrado de mi cabeza ahora cobra como una dimensión un poco distinta cuando me doy cuenta que sí y de hecho empecé a trabajar como abogado aprendí muchísimo me encantaba trabajar en igual era un despacho fantástico tenía unos abogados increíbles los que aprender pero cuando tuve la oportunidad me fui y pensé que nunca me iba a ser abogado ya que había montado un despacho de abogados otra vez especializado en tecnología y innovación porque es lo que me gusta siempre lo que me gusta es el negocio no es tanto el ejercicio que también por supuesto y es lo que se hace también hace tiempo y la primera startup que monté como a tu pregunta david se llamaba e-contratos en 2003 que seguro que ahora todos utilizáis signaturi docu-sign bueno esas herramientas de firma electrónica bueno pues en aquel momento nos dimos cuenta bueno me di cuenta y luego mis socios no que era un coñazo firmar un contrato enviarlo con un señor que está en venezuela que envió un documento hasta allí con un courier lo firma cualquier persona por el proceso luego vuelve todo el selector es muy incómodo no porque no montamos un sistema salió justo la la ssi y dijimos vamos a montar esto y bueno tenía que ver con lo que yo sabía que era mundo legal con la necesidad que yo había identificado clarísimamente lo que yo no sabía nada era de tecnología en aquel momento y como tú bien decías veníamos del crack de las puntocom justamente a principios de los 2000 y era como pero dónde vas que sé que vas a montar todas unas cartas estás loco eres abogado tío si aquí te ganas en la vida menos mal que lo dice estoy muy contento de haberme la montamos lo cerré a cabo de cinco años porque no sabíamos que queríamos hacer ni cómo hacerlo con una ronda de un millón de euros aprobada que no llegamos a ejecutar y porque bueno fuimos honestos en aquel momento no y ahora lo pienso gente me dice no coño pero fíjate todas estas compañías que ha hecho cosas tan chulas no de pues hay una asignatura y todas estas empresas tan chulas yo ya pero es que yo no voy a no hubiera podido llegar ahí no es un tema de momento es un tema de que no sabíamos cómo hacerlo bueno pero gracias a eso fíjate pasando pasitos llegas a donde estoy ahora mismo oye y tu mayor aprendizaje en esta startup cuál sería qué idea o qué dos ideas nos compartes de mira esto es lo más importante que aprendí pues te diría que lo más lo que más lo más importante que aprendí es que era capaz de crear una empresa que es una cosa que hasta que no lo haces no sabes si es para hacerlo o no o si te va a gustar o si vas a querer dedicar tu vida a hacer eso o no mucha gente que ha montado una empresa y se ha ido corriendo y jamás ha vuelto a acercarse al mundo del entendimiento ha dicho ostras de verdad esto yo no quiero no dormir por las noches no quiero estar pendiente de pagar los sueldos de mis empleados no quiero estar pendiente de esto bueno pues hay una parte de actitud una parte de personalidad supongo una parte de formación yo ahí descubrí que esto lo que yo quería hacer y que si no era de contrato sería otra empresa y desde entonces he montado más y esto que comentas es muy importante porque ahora justo hace poquito estaba con un emprendedor que lo ha pasado tan mal que acabado en tratamiento psicológico acabado ingresado porque dices que mi mente ya ha implosionado no es de no no puedo con más noticias con esta curva y por la oye por la eduwe dice es verdad pero esa fotografía bonita del emprendedor de que todo las fotografías de instagram no es la realidad es decir es es muy difícil es muy complicado no tú hay algún momento que recuerdes decir oye no como no puedo más no yo por 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 ello yo recuerdo por ejemplo hace unos años hace bastantes años 2004 2005 un proyecto muy grande con una compañía muy grande tener muchísimos problemas me acuerdo estar cenando mi cumpleaños y tener que atender llamadas no en mi cena de cumpleaños porque había un incendio y de esos momentos uno pues tiene que estar o sea tienes que estar preparado porque de una forma otra te llegan no y no es sencillo de gestionar no sé en tu caso si algún momento que recuerdes todo el rato quiere decir vivimos en un incendio permanente es como en la imagen aquella de no it's fine con todos los perros con el fuego alrededor no es que esa es nuestra vida habitualmente pues yo te decía que hay que estar hay que querer hacerlo esto no es una cosa que te sale porque sí y lo haces y ya está no has de tener la actitud y las y las ganas de querer vivir con ese en ese contexto de fuego permanente y ahí lo que estás comentando david es interesante yo estoy desde el principio en una asociación que se llama ancla no sé lo conocéis y el edificador fue fue diego ballesteros que estuve con él en madrid y justamente en lo que buscamos es esto hay unos estudios dramáticos sobre el impacto en la salud mental de los emprendedores derivado de estas situaciones de estrés del cortisol a tope durante periodos muy dilatados de tiempo no ser capaz de desconectar no se estén estudiadas y lo que buscamos es justamente ayudar a que estos emprendedores que tienen que tenemos estos problemas bueno que este estudio es dramático porque salen cosas como no es un porcentaje de gente que tenía problemas de adicciones alcoholismo de abortions de suicidios muy 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 heavy y bueno y tenemos un montón de recursos para ayudar a la gente que supere o que tenga más instrumentos herramientas para vivir un poco mejor los problemas no vamos a tener igual evidentemente esto no te soluciona los problemas de trabajo pero sí que como tú internamente los gestionas mejor para vivir un poco mejor exacto la gestión de esos problemas tenemos pendiente traer a a diego aquí al al podcast y que nos nos cuente pero es verdad que es algo que no se suele explicar claro tú te encuentras dejas una compañía potente montas una startup no funciona primero como lo vives el cierre y luego claro luego montas un despacho de abogados que es verdad que soy referente en tecnología en innovación y en el mundo de startups pero al final es un despacho de abogados que es lo que no querías hacer al menos no es un poco bueno no es mi no es mi idea no como viste este proceso bueno o sea yo el cierre de contratos lo viví mal o sea que nadie te va a decir que bien he cerrado mi empresa que contento estoy es que he aprendido mucho es una mierda cerrado la compañía porque si la cierras probablemente es porque no te ha ido bien si no te ha ido bien es un fracaso y ya está o sea hay que hay que aprender a manejar el fracaso pero a nadie le gusta fracasar últimamente parece que hay como una especie de apología no fracaso no me parece nada bien que intentemos notificar una cosa que en sí misma siempre es amarga pero bueno no lo viví de hecho me negué a hacer la compañía a ver mis socios les intenté comprar o convencer y tal por suerte eran muy buenos amigos siguen siendo los quiero un montón y me ayudaron a ver que no pero tenemos que seguir y seguimos y ya está y luego el despacho es cierto es un despacho de abogados pero es que es el despacho de abogados que yo quiero tener o sea yo lo he creado como yo quería que fuera no y de hecho casi todo el equipo es gente que viene de grandes grandes despachos despachos grandes perdona despachos que tienen a miles de personas miles de abogados y que no querían ese estilo de trabajo no yo una cosa que me gusta mucho de metricson es que no somos una tituladora de carne nos gusta trabajar conjuntamente somos bastante planos en cuanto a la escala en cuanto a la jerarquía nos gusta trabajar juntos no nos damos codazos o sea tenemos una forma de trabajar bastante bueno la que yo me hubiera gustado encontrarme cuando entré en igual hace 20 años humana no al final estás hablando con personas para personas no y esto lo tenéis y se se respira de desde fuera no hoy claro tú has estado en muchas de las operaciones de startups de españa no prácticamente no hay no hay ronda no hay operación que no parezcáis por un lado por el otro no sé si tienes alguna batallita que contarnos de dios sin decir los nombres de los coño la operación más compleja que hayas trabajado digas oye o la que más ha costado sin decirnos la empresa pero de oye esa en esa operación aquello fue un martirio a lo mejor si nos puede decir la empresa bueno sabes que lo malo es el abogado es que somos como perdón por la expresión somos como como los curas y las putas que no podemos contar lo que hacemos en este caso más porque nos quitan la licencia los curas nos la quitan pero en cualquier caso si tenemos un montón de baterías imagínate hacemos unas 70 operaciones al año más o menos son a lo largo de muchos años pues son muchas operaciones cosas características no sé todo ya comentaba hablando con jesús monleón amigo común le hablaba de más de una operación que se nos ha caído con la operación firmada y cobrada que eso que dice no no hasta que no está el dinero del banco y la firma puesta del contrato no está firmada no 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 está cerrada no no estaba cerrada y firmada y cobrada ya se cayó al cabo de en varias semanas y con firmas estás que es que entras a la notaría a las 12 y media de la mañana y sales a las 10 de la noche 11 de la noche un viernes 23 24 de diciembre estas cosas y que es tan complicado de evitar parece imposible 2023 como como es como es posible que no estemos capacitados ya para manejar este tipo de cosas no cerrar más rápidamente no se aprende es imposible siempre hay cosas que no te esperas siempre hay requisitos absurdos y siempre gente que desaparece pero vamos sí todos colores olores y sabores como te puedes imaginar y operaciones de guerras internas bueno muchísimas cosas oye aquí hablando el famoso pacto de socios no ese contrato que tiene que regular la relación entre los socios que tiene que saber una persona que va a montar una startup cuáles son las tres cosas que digas oye esto tienes que tenerlo claro en el pacto de socios porque seguro que va a pasar no tú decías en un podcast que es inevitable no es decir a mí me estaba yo en una cena me hablaban de dos emprendedores famosos del ecosistema que llevaban 20 años trabajando juntos y al final mil batallas pero al final ya no se habla no han acabado que no no se soporta no es hay tantas tensiones que podemos hacer a nivel legal para bueno menos oye que dentro de lo negativo pues nos sacamos el menos daño posible sí bueno yo siempre explico que el pacto de socios no es una herramienta milagrosa que evita los conflictos los conceptos se van a producir lo que te da el pacto de socios son herramientas para cuando llegue el momento de ese conflicto los puedas manejar de una forma más más eficiente más rápida o más razonable no entonces sé que hay cosas que hay que tener en cuenta lo primero que no se puede hacer o sea no hay modelos de pacto de eso que muchas veces es un modelo de software de no sé cuánto pasa no esto no funciona así tú lo primero que hay que hacer y es la base de todo y casi con esto ya te diría que solucionas casi todos los retos o dudas que puedes tener un pacto de socios es sentar a los socios y que hablen entre ellos que hablen entre ellos que hablen de sus expectativas de su involucración de qué quieren hacer con la compañía qué tipo de empresa quieren construir o sea cómo quieren relacionarse entre ellos qué dedicación van a tener qué aportación pueden hacer yo quiero yo quiero tener cuatro hijos y quiero dedicar mucho tiempo a ellos y esto me parece muy bien pero yo no voy a estar aquí trabajando ni por las noches ni los fines de semana y los martes quiero tener tiempo libre y es perfectamente directo y está muy bien que lo hagamos pero entonces lo que tenemos que hacer es contarlo lo que no puedo hacer es comprometerte a estar currando como un salvaje durante los primeros dos tres años como una bestia luego mucho también pero quizá no controlan de magnitud y luego pues tienes consciente de que no vas a poder hacerlo yo sé por eso que o no sé o si ya es complicado manejar o proyectar una compañía cuando tienes muy claro lo que quieres y estás de acuerdo con tus socios imagínate cuando no lo has hablado es un conflicto es un problema seguro entonces lo primero que hay que hacer es hablar y después de hablar ya empezamos a trabajar los documentos pero primero hablamos nosotros tenemos una checklist que compartimos con muchos fundadores que son novatos y tal y mira estos son los diez temas de los que tenéis que hablar escogéis esto es una botella de vino sentáis y nos llamáis dentro de tres días simplemente hablar de estos temas tened en cuenta que esto es lo que va a hacer que el pacto de socios y yo en el pacto de socios el pacto de socios es relevante que vuestra relación funcione durante los próximos cinco o diez años y para mí eso es el elemento crítico sinceramente y a partir de aquí pues podemos hablar de clausuración de la galo en la equidad en preferente permanencia hay muchísimas cosas pero me quedaría con estos conceptos el concepto de que el pacto de socios no es milagroso pero sí que soluciona o anticipa soluciones a problemas dos que hay que hablar y quizá el tercer concepto es que no hay contratos de mercado otras las de mercado en plan como no no es que esta cláusula me tienes que aceptar esta cláusula es la que todo el mundo utiliza vale si es un tema estadístico me da igual porque mi empresa es mía si me dices que no puedo poner que voy a matar en caso de que hagas algo pues me coño vale si te va a encontrar el código penal no podrá lo que sea pero todo lo demás yo como empresa hago lo que quiero no no vas a decirme tú cómo tengo que regular yo mi compañía y si no nos ponemos de acuerdo pues lo firmaré pero esto de esta es una cláusula de mercado que utilizan los malos abogados es una es una cosa que nunca aceptéis niños si lo hizo esto nunca aceptes ese tipo de argumentos de autoridad hoy y hablamos de este proyecto bueno ya no nuevo que han lanzado descorchizado o sea tú ya tienes tu empresa no tienes diferentes ramas estás en muchos consejos de administración estás en mil temas pero bueno pues un día se te ocurre que se puede lanzar una caja de suscripción hoy sobre todo un descubrir vinos que muchas veces son poco accesibles en en el canal convencional no cuéntanos qué es descorchizado y un poco cuál es el plan y cómo lo podemos disfrutar que yo por cierto aprovecho para decir que la caja vale mucho la pena es decir que es una una oportunidad para aprender de vinos claro pues gracias por darme la entrada también para esto no ven después de un proyecto que hace hace un año y medio con mis socios con Pascual y con María en Pascual yo tenía que había creado un proyecto parecido hace ocho años o hace bastante tiempo y proviene un poco de nuestro propio gusto y de nuestra afición por el mundo del vino de beber vino fundamentalmente y sobre todo descubrir vinos no es un producto puramente de descubrimiento descubrimiento pero que no se queda simplemente mira que vino más estupendo no no o sea yo te envío tres botellas a tu casa todos los meses que es bastante probable que no encuentres en ningún otro canal porque son etiquetas o etiquetas especiales de grandes bodegas o de bodegas pequeñitas de viticultores que decimos siempre que valen la pena no entonces al final lo que ayudamos es a que la gente le pasen dos cosas primero que descubra vinos nuevos que no hubiera conocido otra forma y que amplíe un poco su espectro no no voy a supermercado y compro siempre el que cuesta entre 8 y 12 euros porque sé que está en oferta o el que tengo la gente no 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 yo te voy a decir uno te voy a descubrir nuevos vinos y dos te voy a decir que vas a probar porque seguro que te va a gustar y esto es una cosa que de alguna forma compensa el discovery con también un poco apagar el cerebro y decir mira voy a dejar que alguien me diga voy a fiarme de que alguien me diga el vino que me voy a beber y no porque existo no porque esté en la carta porque sea el tercero más o el segundo más barato ni porque esté en supermercado sino porque hay alguien externo de quien me fío que lleva tiempo recomendando vinos y las recomendaciones y los ojos siempre son muy buenos las revios son muy buenas y oye pues voy a fiarme de esta gente y voy a verme estos tres vinos y este mix entre discovery y recomendación un poco tal y está funcionando súper bien súper súper bien la verdad creo que estás muy tirado sí 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 digo que el vino tiene esta idea romántica pues que al final un poco es una experiencia no la conexión con la tierra con el área donde se hace no sé que cuando tiene esa parte esa parte bonita no y donde te gustaría ver el proyecto cuál es la idea hasta dónde quieres que llegue pues mira esto empezó siendo un proyecto totalmente lifestyle entre mis tres socios nos juntamos somos amigos hace muchos años y dijimos vamos a probar esto es el típico producto o el típico la típica empresa que la quieres como como cliente tú o sea yo quería que alguien me ofreciera esto no porque no haya cajas de suscripción sino porque no las hay con este enfoque y con este perfil de vinos y y bueno creamos esta empresa porque queríamos poder acceder a este tipo de servicios y no nos pusimos unos objetivos muy queríamos divertirnos queríamos no ganar muchísimo dinero pero sí a menos demostrar que éramos capaces de generar un negocio con esto y es que no es que hemos sido capaces de montar un negocio con esto y es un negocio que funciona es un negocio que genera ingresos recurrentes además y ahora navidades pues también tenemos un montón de vino y de cava y de cosas a un montón de gente por toda españa y al final pues dónde queremos llevarlo pues no nos ponemos un techo ni un límite o sea queremos seguir creciendo queremos multiplicar bastante rápidamente de una forma bastante consistente el volumen de gente al que llegamos ya tenemos dos mil y pico suscriptores en los contenidos que enviamos a todas todas las semanas todos los meses que hay pascual la verdad es que es imbatible es muy muy bueno con contenidos hace muy guay sus cartas sus newsletters todo lo que explica alrededor del mundo del vino entonces bueno pues no nos ponemos ningún límite queremos llegar lejos queremos crear una compañía que sobre todo que lleve la siempre decimos la alegría a mucha gente porque al final cuando te llega cada mes la caja con las tres botellas es como un momento de es que guay o sea que el packaging es muy chulo ponemos una ficha que tiene un enfoque muy distinto la típica cata no hablamos de retrobustos ni historia no aquí hablamos de la historia del bodeguero la historia de por qué este vino se llama de esta forma de dónde viene qué fauna hay en esa zona contamos cosas completamente ajenas muchas veces a lo que es lo que está dentro de la botella pero porque creemos que cada cada botella cada bodeguero cada cada etiqueta tiene una historia es historia que contarla porque es lo que hace que disfrutes mucho más lo que estás tomando qué bueno hoy estamos quedando ya sin sin tiempo tenemos que hacer una segunda una segunda parte pero bueno la última pregunta que vamos siempre así es saber a ti luis quién o qué te inspira pues mira no sé si es un tópico yo te voy a decir que me inspira un montón mi madre mi madre me inspira muchísimo mi madre tiene va a cumplir 70 años año que viene tiene una tienda de ropa en alcoy es una influencer absoluta en sus redes sociales en instagram publica vídeos todos los días tiene le compra a gente de toda españa e incluso de fuera de españa tiene una tienda muy pequeñita en alcoy tiene un equipo que le funciona muy bien y si a sus 70 años sigue haciéndolo con ilusión viajando comprando vendiendo y es un poco no la sensación que tengo a veces y empezó la tienda la monta hace 10 o 15 años empezó desde muy muy poquito primero hacia sus collares y los vendía en otras tiendas luego cogió un trocito de una tienda de una persona que conocía luego ya coge su propia tienda luego la amplió ostras igual tú y yo estamos como siempre como pensando en negocios no grandes startups de cómo hacer algo sea muy escalable muy global muy grande muy y cuando veo ese tipo de negocios dices ostras esto sí que es emprender esto sí que es echarle huevos empezar con prácticamente nada y sacar un negocio adelante que es que la gente admira y que sigue y que es inspirador a mí esto me inspira muchísimo la verdad estoy muy inspirado y además dices hace 10 años que tampoco empezó de jóvenes de ir que lo han lanzado pues ya de más mayor y sobre todo con éxito danos su cuenta de instagram que la vamos a seguir como es mi madre se llama mamela albero no sé si es mamela albero o mamela albero complementos pero vamos es una rica fuera de serie lo pondremos en las en las notas nos queda pendiente una segunda parte del podcast para 2024 que nos cuentes la evolución del despacho y de descorchify y edu tú y yo pendientes de beber más descorchify de probarlo no bueno si eso es la verdad es que no 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 va a ser no va a ser un ejercicio duro de hacer ni mucho menos yo creo que tal y como están las cosas yo creo que lo que hace falta es celebrar o brindar más las las pocas alegrías que da la actualidad así que hoy nos quedamos con esta maravillosa trayectoria de nuestro invitado que evidentemente no sólo se reduce a descorchify pero así es un maravilloso nombre lo en bromas aparte luis ha sido un placer escucharte aprender contigo y como decía david esto y seguro seguro ya te lo decimos que para 2024 te volveremos a invitar fantástico muchas gracias está encantado de volver un placer luis y david que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en este casi casi año que acaba pues primero de todo disfrutar muchísimo de esta semana el lunes que viene espero que nos escuchéis feliz navidad disfrutar de la noche buena y de del día de navidad y acordaros o ir preparando ya el reto de esta semana 90 91 escogemos una gran prioridad en la vida y le dedicamos 90 minutos al empezar el día durante durante 90 días no es fácil pero oye todo el mundo dice que lo ha aplicado que esto funciona así porque no vamos a probarlo y vemos si nos ayuda mejor a nuestro día a día feliz semana a todos disfrutar muchísimo y la próxima nos vemos y nos escuchamos suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube